Files que Filiasas, ¿sabes qué haces? ¿Has preguntado qué haces? ¿No haces algo más? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ambiso su Andréa! ¡Cañosoriza esto de Cable.net Podcast Projects. ¡To Road to Paris! ¡Eíma esté dos! ¡Metóndria no mil tiadí! ¡Gracias su Andréa! ¡Muyo para ver el viejo que es eso! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es lo que me da, hombre? ¡Dax! ¡Hamelelizume ya en la próxima! ¡Andrín, Bugamniss! ¡Ada, melelizume si es una muy aca. ¡Falars, la aca. ¡Y me hagan a Philius! ¡Y me hagan a ser una cafe en el Vallejori! ¡Me mi lúme! ¡Sus en platía! En la ciudad, ¡bávamos! ¿Por qué las ciudades están en la ciudad? ¿No? No, no, no. No, no. ¿Lipón, ¿qué tal? ¿Semera no tenemos proponencia? ¿Semera? ¿Por qué los estudios están? Válico, la segunda es la segunda. ¿Por qué? 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 ¿Por qué es el primer primer primer? Ahora, en el primer 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 primer, tenemos unos cuantos meses, en el primer 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 tiempo. Es entonces, hay muchas horas cada día. ¿En horas que te pases los viajes, hay un lugar en el que te pones? Especialmente en el camino y en el camino, porque hago el camino de la montaña, así que estoy en el camino y en el camino, ¿Poco es el gino de mountain bike? El mountain bike es si tienes las habilidades. Esas en un modo de que puedas ir creciendo una técnica. Esas en un comportamiento que puedas ir creciendo, es una forma de que puedas ir creciendo. No, no. No es tan fácil. Esa es el camino. Porque en el camino te hay muchas cosas. Para que puedan entender mis amigos que nos ven. Muchas veces vemos la mayoría de las páginas de los Olimpiados, la externa, la externa, la montaña. ¿Tienes la externa y el bosque? Yo hago el camino, donde el camino tiene el camino, y el camino y el camino, y el montaña. ¿Qué es lo que tiene el camino? El camino es solo el camino. ¿Tienes el camino? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿No? ¿Ts tenemos el otro estilo que podemos aprender? ¿Tienes el camino? ¿Tienes el camino? ¿Tienes el camino, si no tenemos o las 6 agujas. En los Occupyados, aquí están y todos. ¿Tienes el camino, así hay un camino? Es nuestro camino. No tienes el camino, entonces estas llegando. en los amigos es el disco es el día yo voy a robar mucho más claro es loück el proyecto más títulos más es el de ayer se más 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 menos más 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 Es un álbum ahora, luego hay otro álbum que se asegura de que es un día en el que se sienta bien. ¿Cómo se empezó a empezar desde el principio? ¿Cómo se empezó a empezar? ¿Cómo se empezó a empezar a empezar? ¿Cómo se empezó a empezar? el handball hasta los 18 años. ¿Qué es lo que le hiciste? Así que... he aprendido el handball porque he querido a pasar un momento. Así que... ¿Qué ha pasado? El extremo. Ahora es lo que ha pasado. Sí, lo que ha pasado. Sí, lo que ha pasado. Así que... Lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Lo que ha pasado. Así que... Estaba en el handball. Y después de unos 2 meses, ¿qué ha pasado? Ahora es muy grande. En los 18 años. Sí. Y después... Estaba en el tiempo. Estaba en el estímio. Y después... Estaba en el tiempo. Estaba en el tiempo. Entonces... Estaba en el tiempo. Sí, ya es. Bueno, ya lo que ha pasado, ya lo que se que practicé. Estaba en el tiempo. ¿No? ¿Estaba en el tiempo? ¿Ah, qué me quedaste? Porque me pido a poco de lado, me pido. ¿Eso es? Tu te lo trae. Ha, ha. ¿Eso es, así, que es lo que es en el principio? ¿Y pido? ¿Este es lo en el pie? Pues, no es lo que es. Oye, oye. No, no, no. ¿Eso es lo que se lo que salen? No, 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 no. ¿Así, si, 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 si. ¿Aspino? ¿Eso es lo que salen? ¿Eso es lo que salen de la gimnasia? ¿Eso es lo que salen? Sí, sí. ¿De la gimnasia? Es muy fácil. O sea, ahora quiero ir a donde quiero ir. Es muy... Entonces, no es lo que pasa si es un tiempo. Sí, no, no. Estaba en un mes de unos años. ¿Puedes preguntarte cómo te pierdas? ¿Puedes hacer un tiempo en el tiempo en el tiempo en el tiempo? ¿O lo que hiciste más tiempo en el tiempo en el tiempo? ¿O lo que hiciste más tiempo en el tiempo en el tiempo? ¿Por qué aprendiste más tiempo en el tiempo? ¿Y es un tiempo en el tiempo en el tiempo? ¿Y es un tiempo en el tiempo? No, no es verdad. Si empezaron a las 14, ¿estamos en el mejor tiempo o en el tiempo? Es un tiempo en el tiempo. ¿Él debería ser más fáciles? Mejor estaba la luta en el tiempo. Entonces... En el tiempo, no tenía mucho tiempo . ¿Para aquí? No. Cuando volvimos, pero aquí comenzaba. Si me volvimos, si me volvimos. He volvimos mucho. ¿Estas mejor? Lo me volvimos mucho en el tiempo en el tiempo. Una vez más tiempo. ¿Tienes más difíciles de hacer algo por un tiempo en el tiempo. ¿Tienes más difíciles. ¿Cómo hago algo por un tiempo en el tiempo? ¿Hay tópeos donde vas a ir a la persona le desoni para bien para que tengas? ¿Por qué me has ido por el fin? Por ejemplo en matca en matca en mountain bike. Si veo en trouve de qué tienes que estarlo con el las personas. Mucho. Sí, pero si tienes tanto tiempo, no puedes. Esto es fácil que no puedes hacer este tema. Es así, es fácil que no puedes hacer este tema. Si tienes tu sentias que no puedes hacer esto. y ya está en el camino y ya está así que haces esto y comienzo ¿cómo empezaste? ¿es estudiando en paralelo? ¿estás en el cuadrado? ¿estás en el cuadrado? ahora hablamos del final del 2014 a la primera vez en el final del 2014 ya he estado en el edificio en el acuerdos o sea, ya he estado en el cuadrado en el cuadrado en el cuadrado en el cuadrado se han participado en el acuerdos estamos en el cuadrado muchas cosas ¿es el cuadrado? ¿es el cuadrado? no en el cuadrado una exapso en los tiempos que nos hablamos ahora 12, 14, 15 en el cuadrado en el cuadrado a los tiempos que nos han visto en el cuadrado muchos de los cuadrados hay muchos de los cuadrados pero no lo hacen agonistico en el cuadrado en el cuadrado en el cuadrado en el cuadrado pero en el cuadrado 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 en anáthlima como se dice en primer mountain bike y así y debería de ir en el mountain bike más individual en el camino es muy malo Sí, yo lo he hablado en el documento de Armstrong que le dieron en el documento es muy diferente sí, yo lo he hablado en el documento que le dieron cómo se aclète entonces era un documento y algunos empezaron la carrera y vinieron para poder atau es un intercambio sí al es en alejante al es en heексpanía y me Dy and Sp geek que me que�an tí en la compañía al de su si Mesa si 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 par es si más si es un juego es un juego pero hay un juego ¿cómo está el juego? es un juego las ganas que tramos son muy buenas en muy alto la banda no es muy grande pero tenemos muchas ganas en el juego en el gobierno de la Galicia ¿es un sueño? si, algo así en cuando empezaste a trabajar 3 años he dicho que quiero en los últimos 4 o 5 años estar en una compañía para trabajar en un grupo para trabajar en un grupo para hacer la vuelta para ir a una mejor compañía para trabajar en un grupo cuando ves una compañía en un grupo de 10 veces y se trata de algún tipo cuando ves una compañía cuando ves una compañía que te digo no, no, no como si ves una compañía en un grupo de 10 veces en un grupo de 10 veces en un grupo de 10 veces ¿cómo es que te voy a hacer una compañía que te voy a hacer que te voy a hacer en un grupo de 10 veces y si te voy a hacer que te voy a hacer en un grupo de 10 veces en un grupo de 10 veces en medio de los 200 kilómetros hay sprint en diámetro sprint, vunos que cada uno puede darse los niveles, así que no puedo perder el agua en este momento pero puedo perder el primer todo el agua y puedo perder el agua y perder el agua o sprint o en el final del agua hay que perderse no, 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 no pero si, no, 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 no no, 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 no para si, no, 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 no se es el acque mejor es la para la troisième opró es más bien el de re Jame es más más en ese atómico en ese tiempo que lo hacían pues no sé o sea y quería procrear en ese momento con este otro tramo, este otro mountain bike después no va, no es buena chance otros en el video que se ha pasado en eso de aforo, no hubo un procreo de ahí, para mí, para mí para mí, para mí para mí para mí, para mí, para mí parece que sí, para mí, para mí y para mí para mí, es un único camino para mí para mí... pero, ¿por qué vas a das dueles? para 27 seis meses para ti, para Bareuna savoir a OK eso no tienes��iencia ? hay una actividad es un año en esa actividad en realidad es muy relajante pero es un tiempo sí, es un tiempo ¿Qué pasas veces tu, ¿como quenya en España en España ¿Cuántas horas estás en Ínzcapía en kipro? ¿Puedo ir a una compañía en España y una compañía en Italia en mountain bike? ¿Para una compañía en España en Olympia en Boston Basket? Sí, pero la compañía en España es el Kipro, es decir, me proponemos en el Kipro y yo viajes. ¿Tienes un compañía en España en España en el Kipro? No es así como el que tiene que tener mucha relación con el otro. Es más... Es más atomático, o nomadico. Sí, sí. Eres un hombre con una nomad. ¿Eres un hombre con una nomad? Sí, sí. O sea, cada uno está en el área de la que se propone, está el programa. Así que no es lo bueno para todos. Pero ahora, el objetivo es que después de ir a la parte de mi parte, es un buen entrenador, porque es el Slováguas. No podemos hacer mucho más para la que se propone. No es así. ¿Eres un hombre con el clima? Sí, no, es un hombre con la igualdad. Las vías son los mejores. Tenemos muchas personas. que van a hacer un problema, pero el problema es que estamos más cerca. Es decir, una compañía que quiere ir, porque hay una compañía logística, es decir, la información, autogíneas, pobresa, si una compañía de un compañía debería ir aéreo, y debería ir aéreo, pero para ir a España, para ir a España, no es muy fácil. Así que, el problema es esto. Es decir, la otra, la otra, los caminos son desastros, en relación con la España, porque la España tiene el 90% de los compañeros, ahora, en España, no tenemos una compañía. Por lo tanto, todos los países, la Alemania, los escandinavos, no pueden hacer una compañía. Es decir, Sí, siempre me ha pensado que el Cipro es el primer año, que está en la clima, en la clima, sino en la clima. Si hay muchas cosas, si hay una clima, si hay una clima, si hay una clima, si hay un camino, hay una clima, hay una clima, hay un padeo, hay un padeo duro, hay una clima, como en la clima, hay una clima, donde puedes ir a la clima, hay una clima, hay muchas necesidades. D.a. analógico al programa de proponencia es mucho Me ha conocido que pasamos en bich tenis en la barra de la iglesia que hay un buen baño donde la felicidad es muy alto Es mucho tiempo 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 ¿Tú quieres ver cómo estás? en dos grandes oportunidades y en 6 meses de agudar el objetivo es que se pierda el agudo en verdad básicamente la команда se pierda el agudo se pierda el ejercicio es un ejercicio y yo con un portogallo se pierda el ejercicio tenemos que tener cada día ¿el juventud hemos visto así? en bancos proathletis todo de caexi para el propósito proathletis todo de caña en agerdismo en agerdismo en fit en boladina dos atletis o pote no me hizo prea para dinatame en agerdismo en procalizó ajo en agerdismo en agerdismo en agerdismo si ahora en agerdismo en agerdismo y en agerdismo en agerdismo en agerdismo y en agerdismo 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 Siempre ha hecho una banda. Sí. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, André? ¿Estás bien, André? Es la primera vez que se vuelve a la Gia-Galía. Ah, la primera vez. ¿Te creas que se pasaron los escándales en algún tipo de mato? Sí, me dijo. Sí, me dijo. ¿Los contienen? pero si se encuentran el mundo, en cualquier cosa lo haría en el mundo, pero quería mucho más allá, ¿no? Creo que todo el áthlema sucede. Pero si no me pides ahora, era un pecado, era un pecado, era un pecado, porque era un pecado, era un pecado, era un pecado. Pero no era un pecado, y, personalmente, me gustó todo lo que intentaba hacerle la clépsis. Era un pecado, era un pecado, o un pecado, ¿Puedo escuchar? No, 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 era un pecado. Pero no me pides, no, no, era un pecado. Ok. Ok. Ahora, hay un pecado, hay un pecado, pero, ¿es aprendiste? Sí, tengo ... Requienes algún pecado, ¿al vez? ¿Puedo explicarlo? sí, tengo un pecado, voy a empezar a ver en el Barrio, ¿es algún pecado? Perdón. Ok. Pero si mismo tengo mucho pecado. ¿Puedes verlo con España? ¿Es un pecado? Ahora, ahora, vamos a empezar a la compañía de España. Para que nos damos. Vamos a España, Róedo. Y luego tenemos... Italia con la compañía de mountain bike. España con la mountain bike. Brasilia con la mountain bike. Brasilia. Vamos a ir atrás. En España con la compañía de viaje. Eres el manager, ¿quién está aquí? En la compañía. En la compañía. Es el manager. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de Francia Ah, ok Oπότε σιγά σιγά δουλευκα ενώ τρέχα όνες Την νύχτα μου πια είναι ο μάναγερ της ομάδας αθέλαβο στην ομάδα του Βίνομαι ήταν δεν ξέρω να σου περιγράψω Ον ήρω, ας πούμε Ενίμουν σίγουρος Τώρα είναι αλήθικα που γίνεται ο Τόνι Ναι, έτσι μου πηγαίνει Σουνάδη Άνι, άστε ο ξύπνη Αλλά, ναι Επίσης τέλεγα Είναι η ομάδα που είμαι Άνι, τα έτσι Επαρασύρθηκα και όσο το νύχο Μέσα Είσαι Ναξι, ούλα τα παιδιά που ήρθαν αγαπούν τον που κάνουν Αλλά, πως έχεις τις συνεντεύξεις που κάνουν Τα μάθηκά σου εσένα λάμπουν κόσο πολλά Τι να μιλήσουν Ποριάσαν πούλους Οκ Τούτο Ένας ο οποίος γίνεται να βεθκάς την καμερά αλλά πράγματι άθρωσε και χαίρομαι σε που μιλούμε για αυτόν το πράγμα Τώρα έχουμε ένα αγώνες Πέμπουν λίγο για σε ένα Γενήθηκε στο Πατσάδο ευρώ τώρα Παλιό μετοχο Παλεχώρι Βίδες Λίγα μου το λάθος Γενήθηκε στο Παλεχώρι Ζήσε στο Παλεχώρι Ναι, ναι, ναι Ο Λευκεί πάρα πολλά με προπόνηση μου Εμετακόμιζες ποτέ να σπουδάσεις Ναι, ναι, ναι Α, μετακόμιζες για σπουδές Όταν Τεκίστος στρατών μετακόμιζες Αγλαντζά Σπουδάζα πανεστίων Κύπρου Για τρία χρόνια Αλλά πρέπει να σταματήσω Δεν είσαι και σαν Σαν Τόμς Ή πιο κάτω θέμα Είσαι στο Παλεμβιτήριο Προς τα πάν Προς τα πάν Κατάλα Κατάλα Μας τα κειτώνες Εντάξει Είσαι παιδί Σε ποδηλατό τρόμο Οπότε Πιένας στο φούρνο Εγώ Τι έκανες Έχει ένα Μποξο από το φούρνο Έχει ποδηλατό τρόμο Ναι, ναι Είχαμε μόνο να σε πετυχίσω Ένα περνούν Μουσάμε Ένα περνούν Έμεινες τέσσερα χρόνια Τρία χρόνια Τι έσπουδασες Ένα τίκιο σέσπιδιο Τι έπιες να σπουδασείς Μηχανικός υπολιστών Οκ Βασικά Λόγω του Έπρεπε να λείπω Ναι Βασικά Πρέπει να αποφασίσω Τη φάση που Εξεγίνησα Τρέχα στο εξωτερικομή ομάδα Ενεν μπορούσα να μες Στα μαθήματα Οπότε Έπρεπε να πάρω Μια αποφασί Εντάξει Σε παύση είναι ακόμα Μπορείς να συνεχίσω Και έως που μπορώ να το κρατώ Σε παύση είναι Εντάξει Είσαι διεθνής αθλητής Νομίζω Του τα με πρέπει να έχεις Όπως το κάνει Το πανεπιστήμιο Εν τσάθηκε μαζί Δηλαδή Εν λίον Ότι Επίσης στην Ελλάδα Απότι ξέρω Ας πούμε Πιο παλιά Γιατί υπολογίζεις Πάντα προσπαθούν να το βρει Αν αφήνεις ένα μάθημα Εν μπορούσες να το πιαίσεις Οπότε ήθελες πίσω Εν πάει έτσι Είσαι 6 χρόνια Βασικά στο πτυχίο Αλλά Επειδή τι μου παύσει Μπορώ να το Συνεχίζεται δωρά Εσαι παύση Απλά πρέπει να το δικαιολογώ Τον λόγο που είμαι σε παύση Κάθε χρονιά Άρα είσαι Αποφασίζεις Σποτάζεις Αποφασίζεις την παύση Πάεις πιο Ευαγγελματικά Οπόδηλάτης αθλητής Που δουλεύει Ευαγγελματικά Όπως δουλεύεις εσύ Σε αρκετά καλόν επίπεδο Έχει έναν εισόδημα Που μπορεί να πει Οκ Να ταυκάλουμε Τζωλίον πέρα Που να τεγιώσεις υποτελασία Ή Πρέπει να Μόλις τεγιώσεις Να βρεις αλήτου Και αν πρέπει να συνεχίσεις την παύση Ναι Δηλαδή Εν τούτο που Που την αρχή μου που σου είπα ότι Είχα στοχό να πάω σε μια ομάδα Και τα λοιπά Και τα λοιπά Τώρα είμαι σε έναν επίπεδο που Πρέπει να πω Μπράβο ναι Ναι Εν τούτο που Τεράω Τεράω μόνο Φαντάζομαι και τα τοπία που βλέπεις Και αν πρέπει να τρέχεις Ένα απίστευτο Γενικά όλα Ναι Δηλαδή Τεράω που πρέπει να πάρω Αποφάσιν ότι Ή να Κάω ένα χρόνο που χειμό Ποδήλατον ή Να τελειώσω το πτυχίο μου Ή να Ενέμπωρες να σταματήσεις Εν τούτο που Αχάσω ένα χρόνο Μπορεί να πάω και τρία χρόνια πίσω Οπότε το πτυχίο Το πτυχίο δεν γίνεται πιο μετά Ο μέσος όρος ηλικίας Ενός αθλητή Υποδηλασίας Οι καλές χρονιές Τα πήξουν Εν κοντά στα τριάντα Άρα ακόμα να το πεις Θεωρητικά Θεωρητικά ναι Και που σταματούν Τριάντα πέντε Τριάντα πέντε Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ανίσου Ναι ας πούμε Σε αρκετούς αθλητές Πάνε πάνε στα τριάντα Με τριάντα εννιά τώρα Πάνε πάρα πολύ καλή Υποδηλάτες έχουν Ένα από το πιο μεγάλο Vertical Jump Στους αθλητές Ή κάτι που δεν ξέρεις Δεν ξέρω Αλλά δεν πιστεύω Όχι Μετά πως και θα σε βολαγή Να με Εν αντοχή Εν ένεκρήξη Εν ένεκρήξη Ναι Απλά εγκουράζεστε Ακριβώς Προβληματίστικα Παρέπει να παίζω Μπασκέτ Παρέπει να πιστεύω Στοντρέα Λίον Παρέπει μου Για σένα Πανεπιστήμιο Οικογένεια Και τα λοιπά Εσύ στη στήριξη Πάντα δηλαδή Υπάσουν Σου κάνουν τι θέλεις Ενώ Ή έλεγα Σου πρασπουδάσεις Πρέπει να Πάντα Ακούαν τις συμβουλές τους Αλλά όταν Καταλαβαίνουν Μιλούμε Όταν είπα ότι Θέλω να κάνω τούτο Παρέπει να πω στο καλό Ήταν Όχι να πω στο καλό Στηρίζαμε Ναι Ναι Ήταν Εν πάντα ζαμε Δηλαδή Εν Εν πολλά σημαντικό Εν καθοριστικό Νομίζω Για να Προσοπή Όχι ότι θέλω να είμαι Τραγάνι τα πάνια Αλλά προσωπική ζωή Μπορεί να έχεις Οπότε δηλαδή Προσωπική ζωή μου Εντί αν το να έχεις Μια σχέση Ναι Ναι Ταξιδεύκεις πολλά Τώρα να πεις όλη Ταξιδεύκεις Αλλά εντάξει Πρέπει να έχεις Κατανοήση Πρέπει να έχεις Balance Μπράβο ναι Το ότι ταξιδεύκεις πολλά Είναι σημαντικό Μέρος του Ότι Οι παρέες Τούτι παρέσουν Φορίστους Οι χάθηκες Λόγοντες Ταξι Φίλους έχω Έχω λίους φίλους Την πλατεία Του παλιόμετοχο Παλεχορκού Παλεχορκού Λόγω του αθλήματος Περιορίζεσαι Μπρολαβέντης Ναι Και από τη καταλάβω Και να αυκείς Περιορίζεσαι σε πολλά πρόβληματα Στο να αυκείς έξω Στο να πέραγευθείς γλίωρα Η περίοδος προετοιμασίας Πότε είναι Το τέννις πήγε σταμάτα Το νεόβριν Το αρχιτικεί Το γεννάρι Και μας το ίδιο Άρα είσαστε τεχνίστη Λόγον του Eurosport Λόγω του τερού Η σεζόνη αγωνιστική Πάει έτσι Αλλά είναι του χειμώνα Ναι Αλλά η προετοιμασία Ξεκινά από το Δεκέμβρι Δηλαδή Αφού ήδη το γεννάρι Να τρέξεις αγωνές Οπότε Κάμνεις ένα μήνα Αποχή Όχι αποχή Σε κούραση Να σου το πούμε Μες στο νεόβρι Η πιο ωραία Ας πούμε να πάμε Κάπου κάντε αξιδί Και να έχουμε το αυτοκίνητο Όχι το πω δηλαδή Η πιο ωραία διαδρομή Που άλλους ότι είναι πιο ωραία Μια που έκαμε Και μια που θέλεις να κάνεις Βουνόν ή θάλασσα Δεν μου λάζεις για τα βουνά εμένα Θάλασσες μόν Να θορούμε Να κάνουμε βουνόν Θάλασσα ή Αυστραλία Αυστραλία Είναι πολύ ωραία Η Βραζιλία Είναι πολύ ωραία Στη Βραζιλία έπιες ξανά Επία ακόμα Τρεις τέσσερις φορές Έκαμε στους από κάτω Κόπα καμπάν Απού πάνω ο Χριστός Όι 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 Ωραία Ωραία Δηλαδή Ναι Αντε πέμουν και τα βουνά Αφού δεν μπορείς να μου δείξεις Βουνά Ιταλία Τελβετία Τολομίτες Πολύς Και Άλπις Α, οκ Του τα βλέπουν κατεβασές Ή είναι Ήσες Οι δρόμοι Ήσες Ναι Άλπις είναι Είναι κρυατα Είναι καλοκέρι Είναι τέλεια Ωραία Ναι Οκ Εσύς στάσεις Στον το πράγμα Ότι ξεκινάστε Και όπου ξεκινάστε Έχει Ενδιάμεσα Σπεν το mountain bike Έχει Fit zone Δηλαδή Έχει σταθμούς Που μπορείς να σταματήσεις Να πηγαίνεις νερό Φαΐ Σταματά Αλλά δεν σταματάς Είναι σταματάς Επειδή Έχεις άτομο Δικός σου Έχει για το μόνο Να σου σύρει το νερό Να πηγαίνεις να επιλύτσεις Εντάξει Διάσου το Βάλεις το βάσο στο μπούλο του Βασικά αλλάσεις το μπούριν Του ποδηλάτου Κάνεις στροφοδοσία Και συνεχίζεις Τα μάτια στροφοδοσία Είναι να μπορείς να φαγίνουν τόσο Εν πάρες Ντζέλια Και μες στο μπούριν Η ηλεκτρολίδηση Η δάθρακα Να σε ρωτήσω κάτι τώρα Και να είναι Ενέβεις πολλά σταματικά μου Μπορείς να κάνεις πολληλάδο Χωρίς να γίνεις Στο τιμόνι Ενέ Εντάξει να πάνε γυρίζουμε Άμα και ρωτήσουμε 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¿Lo que me gusta? No, no, no. Es un sistema de diseño. Sí, no lo puedo. No, no lo puedo. No lo puedo. ¿Vocas lo plástico? ¡Petse tú a su! ¿Para? Si te haces todas las cosas que te han visto ¿No necesitas dinero? ¿Qué necesitas? Es que no hay ningún problema en el agón. O sea, no hay algún problema. Es mucho importante. Si te haces bien, no hay un riesgo de boiledas. Muchos抱cos en el agón. Físen, está el arqueo técnico. Es un poco atrasado. En un poco de poco. Viene que... Mejor pero me preocupes. pero fue a mí que es el otro chico muy grande si yo quería que me imaginara que cuando he cobolado el barrio en una vez, cuando has metido a 10 kilos es muy distinto cuando lo he cobolado enoba una hora más grande sí, pero yo creo que en cambio pero en el sí entonces es un poco de forma en otocho, pero en otocho exacto, pero si no podemos llorar la slemada pero si no, en el sí se trata de hacer un poco y si no, si no, es un poco Y si es más grave, no es el hipódromo, es mucho tiempo. Entonces, en gran paración hay la la atrofia, o sea la la atrofia, la la atrofia, el el fueling... Pero hay muchas veces, entonces tienes todo el hecho que quieres que haga, no es nada más que... Sí, lo que tienes que hacer es hacer, lo que tienes, pero es bien. ¿Susión, efectivamente, o tienes algo para ir a un parito de un lugar? No, hay un mes, hay un mes. Entonces, después de haber un agudo, siempre hay un hecho... No, es un malo. ¿Por qué me dan datos de aquí? Si te vas a poner un poco de dinero, ¿por qué me dan datos? Eslobos, ¿por qué me dan datos? ¿Por qué? No, si te vas a dar datos. No, esto es for free. Si estás haciendo un poco de dinero, te vas a dar un test, te vas a dar un buen motivo. ¿Y tú estás haciendo...? En el momento, se han parado si se te hace. ¿Y tú estás? Pero sí. en el resto una mañana que se acuera en una ya está en una jornada y empieguemos la botellata y tenemos un café cerca en la mitad de la hora de ir a la charla y vamos a ir y vamos a tomar el café y vamos a comer el clima y vamos a ir a la charla ¿Puedo hacer algo en el pro? Sí, es lo que es lo que es ¿Puedo hacer algo en el pro? Sí, sí, sí En la hora de ir a la charla generalmente todas las jornadas se aceran un poco más de la charla a ver, es 3 meses antes y después de ir a la charla para la charla puedes ver los tópos que si te hacemos algo en el carril sin que no te quiero hacer algo para las carreras es más difícil de ir tengo un carril de la charla con tu carril de la charla Yo en Perolino, en Perolino, en Perolnet, para el Eurobasket, me encantaba de los caminos. Por ejemplo, los caminos de los caminos de los caminos, era un caminos para la vida de los caminos con los caminos. Ellos eran las empresas con las electricas, caminos, caminos, que hacen caminos de caminos y el señor Zayn. Y yo, aunque mientras que fui a la patina, me encantaba de los caminos en las caminos, pero mientras que fui a la patina, me encantaba mucho. Sobre la patina. ¡Gracias! Víjame a gente,�át que me viajame a turistas, me viajame a comer con el patinio, cuando me viajame a patina, me viajame a patina, me viajame a patina. Y el Patinio me ha encantado, así que me quedan muy bien, pero quiero decir que me llaman a todos los caminos en los caminos que me dicen que son los caminos que son los caminos. Los caminos, los caminos, los caminos, los caminos, los caminos, los caminos. No, no, no. Podemos estar en Cipro. ¿Por qué no tenemos caminos? Tenemos caminos para proponerse. Para proponerse. Para proponerse. Para proponerse. Para proponerse. ¿En qué quiero hacer un potecato? ¿En qué quiero hacer un potecato? Porque la velocidad es mejor que va a la velocidad. Y para el potecato es muy difícil de ir a la velocidad. Sí, justo. Porque es muy grande. Es un potecato. Por ejemplo, me potecato, me potecato, me potecato. Por ejemplo, potecato, me potecato. ¿Y la potecato? Potecato. Por ejemplo, me potecato, me potecato. Pero cuando me potecato, me potecato, muchas personas van a funcionar esto. ¿Y en la velocidad? Sí. ¿En las poles en general? Cuando tienes que ir a la velocidad, ya sabes que es ahora que vas a la velocidad. Pero ahora vas a la velocidad. ¿En la velocidad? ¿En la velocidad? Sí, pero en la velocidad. ¿En la velocidad? En la velocidad. ¿En la velocidad? en Europa es es no. Pucate replication y me podéis hacer empujas Lorenzo Lama me 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 gracias por mucho mucho Y yo te agradezco. Gracias por ver el video.